Ante la entrega oficial del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo de Buga 2024-2027, hablamos con los concejales René Julián Quintero y Jolbert Gutiérrez sobre el análisis de este proyecto para ser posteriormente aprobado. Luego de la entrega oficial del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal, los concejales de Buga tendrán la tarea de revisar minuciosamente la estructura del documento, que se compone de cinco capítulos. Jolbert Gutiérrez manifestó su compromiso por la ciudad. Vamos a tener los lineamientos para estudiar lo que se tiene para estos cuatro años para nuestra ciudad. Lo que necesitamos es sentarnos, ser muy acuiciosos con todo este tema y todos los concejales siento que venimos con ganas de trabajar, de estudiar y ver que este Plan de Desarrollo sea en beneficio de todos los bugaños. Durante varias sesiones vamos a estar estudiando este Plan de Desarrollo. También llamaremos a los respectivos secretarios y estaremos buscando que este Plan de Desarrollo vaya siempre en pro de la comunidad. René Quintero, uno de los concejales a cargo de revisar el Plan de Desarrollo, destacó la relevancia de este documento para el futuro de Buga, señalando la importancia de garantizar que las propuestas contribuyan al desarrollo integral del municipio. Digo yo que hoy arranca seriamente el ejercicio por el cual la gente nos eligió. Es muy importante recibir este documento, este proyecto de acuerdo, que encarna lo que el Ejecutivo piensa es el deber ser de esta administración de estos cuatro años. Nosotros, desde el Consejo Municipal, desde mi punto de vista, desde mi parte personal, desde esa curul que las personas habían tuvido a entregarme en las elecciones pasadas, muy propositivo, con muchas ganas de trabajar, ayudando al Ejecutivo para que verdaderamente este plan sea de desarrollo para los buqueños. Le decía yo a los secretarios del despacho y a todo el despacho del gabinete que espero hechos, espero realidades. No me interesa la demagogia, no me interesa discursos ni tampoco algún documento bien escrito. Para eso tenemos grandes oradores a nivel nacional, para eso tenemos grandes escritores en nuestra historia, necesitamos hechos, necesitamos que los beneficios verdaderamente lleguen a las comunidades. Los concejales de Buga, en su labor de análisis detallado y su enfoque en velar por los intereses de la ciudadanía, son fundamentales para garantizar que el plan resultante sea un instrumento eficaz y acorde a las expectativas de los habitantes de Buga.